Y tenemos la dicha, la satisfacción de compartir estos minutos con un gran referente del Poder Judicial, el exministro de la Corte, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón. ¡Jóvenes! Yo quisiera tener la misma edad que él ahora mismo, ¿verdad? Mucha capacidad, muy respetado el doctor Martínez Simón y tenemos esa satisfacción de que se haya llegado a nuestros estudios justamente para charlar así medio desordenadamente pero también de temas importantes que la ciudadanía quiere saber un poco más, ¿verdad? Y tener una suerte de orientación por parte de gente importante en el aspecto de porque manejar un poder judicial, uno de los poderes del Estado, no es moco de pavo. Hay nueve ministros, ¿verdad? Nueve ministros y el Poder Judicial seguramente es el poder de mayor peso y predicamento entre los tres poderes del Estado. No quiero empezar a comparar nada, pero el Poder Judicial es el que marca pautas. Seguramente silenciosamente porque a veces se dice que son intocables estos nueve ministros pero al parecer ahora se rompió un poco esa brecha y hay más contacto con la ciudadanía pero en la mayoría de los casos uno tropieza con dilaciones inexplicables cuando de expedientes y respecto a resultados se trata. Y al ministro Alberto Martínez Simón le preguntamos ¿cómo se encara eso de la mora, sobre todo en pandemia, para resolver controversias judiciales empezando desde la propia Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tal? Antes que nada, un placer. Muchísimas gracias por la invitación Bruno, realmente un gusto muy grande estar acá en BMB Online. Muy amable. Realmente la primera vez que vengo y ojalá no sea la última que podamos tener este diálogo tan abierto, tan franco. Y lo que señalabas, realmente nosotros no somos intocables, al contrario, el eslogan de la Corte Suprema de Justicia marca una frase que dice compromiso con la gente y realmente nosotros tenemos esta necesidad de aproximarnos justamente para que la ciudadanía perciba que los que estamos encargados de juzgar los actos somos seres humanos, que nos equivocamos, que tenemos nuestras familias, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras aspiraciones. Y realmente el Poder Judicial, la imagen que está construyendo, que está tratando de construir, es esa imagen de acercamiento a la ciudadanía, de perderle un poco el miedo, esa figura de intocables, sin que se pierda el respeto institucional. Eso es muy importante. Y lo que señalabas, ese reclamo permanente de una justicia más rápida, más transparente por sobre todo, la estamos construyendo con hechos puntuales, efectivos. Uno de los grandes proyectos bandera que tenemos hoy día es la digitalización de toda la justicia. Justamente, sí. Es un tema prácticamente ineludible cuando hablamos de cómo estamos hoy y hacia dónde vamos principalmente. Comentarte muy brevemente que aprovechando este tiempo de pandemia como catalizador, pasamos de proyectar cinco ciudades en el 2020, solamente cinco, digitalizar cinco, a hoy que tenemos 46. ¿46? 46 ciudades de todo el país, digitalizadas, todas las cabeceras departamentales de la región oriental, una ciudad en el Chaco, cruzamos el río Paraguay, que para nosotros fue muy simbólico, muy significativo hacerlo en el mes de junio de este año, un mes importante para la historia de nuestro país, donde festejamos, celebramos, recordamos la paz del Chaco, los que tuvimos antecesores nuestros, mayores nuestros, mi abuelo que fue a la guerra. Yo estuve en Puerto Casado, de Alto Paraguay, yo soy superintendente casualmente de ahí, emotivo, realmente muy emotivo, enterarme, por ejemplo, a través de su diario de guerra, que tuve el gusto de leer, las vicisitudes que él pasó para llegar desde Puerto Casado hasta 150 kilómetros de Chaco, adentro en el trencito de Tres Chacotas. El famoso trencito. El famoso trencito de la Taninera. Bueno, te digo, muy simbólico todo, llevamos al Chaco siempre tan olvidado, siempre tan postergado, hoy Casado tiene expediente electrónico, realmente para nosotros desde la corte fue muy satisfactorio, y decirte, esas son las evidencias, los avances que queremos poner a consideración de la ciudadanía, mostrarles resultados, porque no estamos hablando de un esfuerzo esporádico, estamos hablando de un esfuerzo a muy largo plazo, para el año que viene tenemos un proyecto que ya lo terminamos de elaborar ahora, de expansión, de consolidación del expediente electrónico, que pasa por terminar todas las ciudades más grandes de todos los departamentos, entre ellas varias ciudades del Chaco, terminar este año 2021 digitalizando tres ciudades importantísimas del departamento central, que son Fernando de la Mora, Capiatá y Lambaré, ya tenemos Lucas y San Lorenzo digitalizadas, o sea, toda el área urbana, además de Asunción, obviamente digitalizada, pasar el año que viene a todo lo que sea Cámara de Apelaciones de todo el país, y corte suprema de justicia, lo que siempre nos reclaman, ¿por qué no ustedes primero? Nosotros decidimos digitalizar todo lo que sea a primera instancia por la expansión, y eso contribuye efectivamente a acortar los tiempos de oración del juicio. Tenemos las pruebas evidentes, que un proceso que tramita digitalmente, digitalmente va mucho más rápido que un proceso que tramita en papeles, con los riesgos de que el papel se pierda, se estropee, se traspapeles, etcétera, etcétera. No, realmente, yo me acuerdo cuando veíamos erigirse esas torres, ahora son dos torres donde está el Palacio, donde se asienta el Palacio del Poder Judicial, en aquella época era toda una proeza, ¿verdad? Porque se pasó de un, no sé dónde estaba antes, pero de repente se mudan ahí, allá en Sajonia, esas dos torres gigantescas. Primero la número uno y después se suma la número dos, y pasó ya bastante tiempo de todo esto, pero sigue siendo importante, moderno ese edificio, y esperemos que las cuestiones internas también se vayan modernizando, acorde de los tiempos que corren, ¿verdad? En aquella época había espacios vacíos, hoy está absolutamente saturado ese edificio, te comento. Nos quedó, chicos, ese rato. Y habría que hacer otro más, entonces. Y realmente es que exponencialmente, cómo creció la población en los últimos años, y principalmente la economía, lo que hace que el índice de litigiosidad suba. Cuanto vos tenés más población y la economía progresa, también tenemos más demandas laborales, más demandas civiles, más demandas penales, más demandas de todos tipos. Y hay mucha impunidad también, justamente. Que reina de nuestra justicia, porque hace... Bueno, antes que ni... Nadie se va a preso acá, ministro Martínez Simón. Yo creo que hay más una sensación de impunidad que una impunidad propiamente dicha. Así como hay más una sensación de inseguridad, a lo mejor con lo que dicen los registros policiales, que una inseguridad propiamente dicha. O sea, la sensación es más grande de lo que existe. Te paso un dato que me parece importante. Siempre se habla de la sensación de que todos los jueces, o la mayoría de los jueces, son corruptos. Y te voy a dar un solo dato que me parece muy... Pero no solamente estoy hablando de los jueces en sí, sino de la gente en general, dentro de nuestra población, que roba, que está en puestos públicos también, y que roba, y sigue ahí impune. Estás en su casa como si nada, y robó millones y millones y millones de dólares. Y todo el mundo sabe eso. A eso me refiero con la impunidad. No precisamente los que están adentro del Poder Judicial, sino en general, en la ciudadanía, hay muchos referentes que se sabe cuáles son. No hace falta que se los nombren. Y que siguen impune como si nada. Y eso es parte también del buen funcionamiento de una justicia, que es lo que buscamos todos. Pero comengamos en un punto. De un tiempo a esta parte, tenemos procesos apolíticos y condenas apolíticos, que años atrás era absolutamente impensable. Eso también hay que destacar. Eso es muy cierto. A lo mejor no en la medida que la ciudadanía esperaría, o en la medida que necesitamos como país, pero convengamos en que empezaron a aparecer signos inequívocos de que algo está cambiando en nuestro país, de que estamos transmitiendo una imagen de una justicia más eficiente en ese punto. Bueno, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón. Joaquín, ¿alguien te llama con ese nombre? Muy buen nombre, ¿verdad? Yo tengo el honor de tener el nombre de mi abuelo, que se llamaba Alberto Joaquín, justamente el héroe de la guerra del Chaco, que fue a pelear allá. Qué bueno, qué bueno. O sea, el nombre de los dos abuelos. No, no, no. Mi abuelo materno se llamaba Alberto Joaquín Simón. Ah, sí, sí, sí. Era un médico. Fue como integrante del servicio de sanidad del ejército y estuvo allá en la guerra. Y de José Luis Simón, pariente también. Pariente, primo hermano de mi mamá. Hijo de mi tío Enrique, ya fallecido también. Bueno, ministro de la Corte, con nosotros el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón. Tiene 52 años. Joven. Hijos no opinan tanto. Creo que es el más joven ahí entre los nueve miembros de la Corte. En este momento, sí. En este momento, sí. Y acá el doctor Martínez Simón también presidió la Corte Suprema el año pasado. Sí, en un momento difícil de pandemia, donde no había un previo del cual podríamos aprender. Tuvimos que inventar, literalmente inventar muchas soluciones para que el servicio no se resienta. Es fácil cuando ya tenemos una experiencia previa que alguna vez pasó. Pero no teníamos, nunca tuvimos una situación como esta de tener que instalar lavatorios, de conseguir rulos para comprar alcohol, de concienciar a la gente de que tengan que usarlos, de obligarles. Tienen que lavarse las manos, poner los tapabocas, utilizar todo eso. Un hecho que fue muy casero, que a lo mejor la ciudadanía no se enteró. Nosotros partimos el horario de atención y dejamos un grupo de juzgados y tribunales de mañana y otro grupo de tarde. Llegamos a trabajar turno tarde. Ahora juntamos un poquito, pero con un horario un poco escalonado. Pero una experiencia que para nosotros era absolutamente necesaria de tenerla, porque nos implicaba tener que reducir a la mitad la afluencia de personas. Los lunes, que es el día que más gente va, antes de la pandemia, iban 12 mil. A los lunes es el día que... Los lunes. De mayor cantidad de gente. Sí, se presenta un lunes y martes mucha gente, miércoles un poquito menos, un poquito menos, y viernes menos. O sea, es sensible la diferencia. Pero los lunes y martes van 12 mil personas. Iban 12 mil personas al Palacio de Justicia. O sea, con la potencialidad contagiosa que eso tenía. Nos sentamos a trabajar con la gente del Ministerio de Salud, que se portó magníficamente con nosotros. Hicimos un plan, pero que tuvimos que trabajarlo de mañana, tarde y noche, para implementar una situación bastante... Y bueno, me tocó con suerte ser presidente ese año, duro, de mucha inventiva, de mucha imaginación, para poder llevar adelante el Poder Judicial, que no cerró nunca. Nosotros nunca nos llamamos a una cuarentena completa. Mantuvimos, sí, durante los primeros 40 días, los servicios esenciales, y después empezamos a trabajar en cuadrilla, y ya desde el mes de mayo, sí, finales de mayo del año pasado, tenemos abiertos los servicios siempre, el 100% de los servicios. Y hoy el presidente César Díazel Junghans. El doctor César Díazel Junghans, el presidente. Sí, sí, sí. Del colegio Goethe también. ¿Y de qué colegio, ministro? Yo soy egresado al colegio Santa Clara, acá, Asunción. Ah, Santa Clara. Hice la primaria, la secundaria ahí, el mejor de los recuerdos de mi querido colegio. Sí, muy buen colegio. Nosotros nos mudamos a Villamorra, y se estaba construyendo en esa oportunidad el colegio Santa Clara. Mis hermanas también pasaron por ahí. Creo que algún hermano mío también somos 10, así que... Bueno, pero ahí en la Corte Suprema, lo interesante es la nueva y fresca gente que está ocupando cargos preferenciales, digamos, como ministros, todos ellos. El caso de Eugenio Jiménez, de Candia... El doctor Manuel Ramírez Candia. Manuel Ramírez Candia, y acá... Carolina Llanes. También. El doctor Díazel y yo. Exactamente, y entre los nueve que están, algunos de la vieja guardia, estos nuevos no pueden tener mayor peso, digamos, para decidir ciertas cosas, sin menoscabar el trabajo de los otros, pero digo yo, para dar ese marco más de modernidad del Poder Judicial, digamos. Yo trabajo magníficamente bien, y creo que hablo también en nombre de mis colegas, con todos, absolutamente con todos. Esa diferencia que se trató de hacer, o se trató de pintar alguna vez, entre los nuevos y los que ya estaban realmente en serio, dentro de la Corte no existe. Nosotros tenemos un equipo de trabajo muy bien, con nuestras diferencias, a veces realmente distantes, grandes, pero todos apuntamos hacia el mismo lugar. Eso tengo que ser absolutamente sincero. ¿Qué tipo de diferencias existen generacionales o las diferencias? Pero programáticas, no, 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 de visión, de formas de hacer las cosas, pero realmente, por ejemplo, yo trabajo como ministro responsable del expediente electrónico con el doctor Antonio Fretes, que fue el ministro que empezó esto, cuando yo era juez de primera instancia, empezó estos pasos de la digitalización, y mi comunicación y mi trabajo en equipo con él es magnífico. O sea, yo no tengo ningún tipo de impedimento, formamos un equipo muy bien engranado, yo propongo cosas, él propone ideas, realmente en ese sentido yo no tengo ninguna queja. Y es cierto, de repente hay personas que van entrando, que van trayendo ideas nuevas, y a lo mejor quienes venimos de una generación un poco más nueva tenemos algunas ideas, pero los que ya estaban son absolutamente conscientes y absolutamente proactivos en esa misma medida. No tengo ningún temor a decir que el ambiente de trabajo es muy armónico con nuestras diferencias y nuestros posicionamientos, pero si usted alguna vez siguió la plenaria de la Corte y se daba cuenta que el trato es absolutamente respetuoso, nosotros tuvimos discusiones muy encendidas, pero dentro de un marco de absoluto respeto, eso lo señalamos siempre en reuniones de camaradería que solemos tener entre nosotros, que a veces tenemos que decir una cuestión 5 a 4, pero ahí nadie se loca. Ah, sí, 5 a 4. Sí, 5 a 4, a veces sale alguna discusión, que bueno, tenemos que votar y vamos a salir 5 a 4, 6 a 3 o 7 a 2, pero nadie, digamos, como decimos los paraguayos, nadie se picha, en el sentido de que, bueno, se tomó la mejor decisión, y si no se tomó la mejor decisión, se tomó la decisión mayoritaria y todos impulsamos para adelante. Bueno, hay un tema que todo el mundo, hay mucha gente preocupada, el caso del catastro, de los catastros de los registros públicos, ¿cómo se puede hacer para que se allane esta historia? Que viene de larga data, ¿verdad? Ya que nombraste a este ministro con el cual trabajas, yo creo que él está también ahí, tiene esa responsabilidad, digámoslo así, de hacer que eso funcione. ¿Cómo se le puede decir a este señor que sea un poco más expeditivo en ese aspecto para muchos, muchos profesionales, escribanos, abogados, en fin, hay una cantidad que pasaron por acá también, porque tratamos el tema catastro. ¿Cómo se puede hacer para que eso sea más, digamos, más moderno, digamos, en cuanto a funcionamiento? Y en primer lugar, le quiero comentar que catastro puntualmente como tal es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Nosotros somos responsables solamente de los registros públicos. De los registros públicos. No, yo sé que catastro están naciendo. Pero le quiero contestar con unos números, estoy abriendo un mensaje que nos envió en su momento la señora Lourdes González, la directora del registro, porque hay una queja recurrente. Sí. Nosotros dijimos, bueno, vamos a responder esto realmente con números. O sea, que ustedes escucharon también de eso. Sí, no, por supuesto. Mucha gente se reunió con ustedes. Don Bruno, nosotros vimos una asunción, escuchamos la misma radio, la misma noticia, nos llegan las mismas notas. Pero le quiero contestar con esto. Sí. De enero a junio de 2021, ingresaron un total de, y me voy a repetir los números, 365.692 documentos, de los cuales fueron expedidos un total de 309.692, es decir, el 84.6%. Ese 14.4, perdón, ese 15.4 que falta, es de los últimos meses. Es decir, no es que tenemos un atraso de meses. Le sigo los datos. Sí. El registro inmobiliario, de enero a mayo, ingresó un total de 120.376 documentos, de los cuales están pendientes solo 20.627. Claro, si a uno le toca, dice, bueno, pero no funciona el sistema, justo mi papel está atrasado. Y el registro no inmobiliario, de enero a mayo, entró un total de 179.893, y solamente están pendientes 2.978. Es decir, el 98.3 ya se expidió. Estos son números que nosotros publicamos incluso en la página web, como una suerte de respuesta a las quejas que sabemos que existen y somos conscientes de ello. Y además, estamos tratando de mejorar. En la plenaria pasada se aprobó un nuevo sistema de trabajo para que en dos dependencias del registro, que son asociaciones y personas jurídicas, ya no haya un doble ingreso, sino que haya una rotación interna y salga más rápido. Ya autorizamos, por ejemplo, a que ciertos problemas ya no tengan que ser solucionados en instancias superiores, sino que los mismos jefes de sección puedan solucionar. Si estamos trabajando en soluciones puntuales, yo sé que hay un grupo de escribanos que con justa razón o no, pero que reclaman permanentemente eso. Se apersonó al Poder Judicial esa gente. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos reuniones. Estuvo un par de reuniones. Nosotros tuvimos reuniones con el escribano Livieres, con la escribana Narvaja, con la escribana Katia Ayala. Tuvimos varias reuniones. Hacha también. Hacha creo que también. La doctora Hacha, sí, la escribana Hacha, la que fue la senadora. Correcto. Y tratamos de tomar en cuenta las observaciones, las críticas. El sistema no es perfecto. Y el que te diga que el sistema es perfecto y trata de excusarse, Pero eso se puede ir encaminando, digamos, a tener mayor celeridad y todo ese tipo de cosas como respuesta, digo. Pero lo que te quería comentar era que el sistema, si bien a lo mejor no es perfecto, tampoco es tan catastrófico como se lo pinta. Si tenemos unos números que están hablando de un 98% del registro no inmobiliario ya expedido y tenemos números elocuentes del registro inmobiliario también ya expedido en 84.6% creo que te dije. Entonces, la gran masa de papeles, por llamarlo así, entró y salió. Y estamos tratando de afinar los mecanismos para que eso sea más fluido todavía. Y hablando de música acá, dice que el ministro Alberto Martínez Simón fue también disyokey. ¿Sabían ustedes eso? No sabíamos nosotros eso. En el Colegio Santa Clara. Es muy pretencioso el título, pero animamos alguna fiestita con un compañero y teníamos un equipo. Y las lindas chicas ahí en el Santa Clara en ese momento también. Hicimos bailar a nuestra promoción y a promociones más chicas. Y el último año de colegio es un hermoso recuerdo realmente. A ver, formación profesional, sí, abogado de profesión, acá el ministro Martínez Simón, funcionario del Poder Judicial, fue dactilógrafo también. Desde ahí comenzó. Aparte del dactuario, el cargo en el que más se aprende. ¿Así, chico? Como dactilógrafo. ¿Y por qué se aprende? Porque uno escribe. Toma una audiencia y va escribiendo. Se le va quedando la terminología, las expresiones jurídicas. ¿Qué notable es eso? En aquella época, yo recuerdo que los jueces con los que trabajaba, ellos traían los proyectos de resolución en una hoja. Yo tenía que meter el triplicado en la máquina de escribir, no teníamos ni una computadora. Y le metía la tecla, ¿verdad? Y era copiar toda la sentencia de cero. Entonces era realmente una... Por osmosis uno aprendía, era inevitable aprender. Dactilógrafo del juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, del séptimo turno, secretaría número 14. Eso fue... Y en el 90 fue secretario interino, secretario interino de la secretaría número 14 del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. En fin, así fue escalando, subiendo y fue miembro del tribunal de apelación de la sexta sala civil comercial, también comercial acá en Asunción y después como ministro de la Corte Suprema de Justicia el 16 de abril del 2019. ¿Cómo tomaste ese cargo cuando te dijeron vas a ser ministro de la Corte? ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió tu familia? Tenés... Pasé de... de llamarte ministro a tutearte, discúlpame. Pero a veces pasa eso. ¿Qué sintió tu familia? Cuatro hijos tenés. Sí. ¿Cómo sentiste vos ese, digamos, ese nombramiento? Tuve que hablarlo con mi esposa. Yo trabajaba en la profesión y tuve que hablarlo con mi esposa para entrar a la magistratura. Primero fui juez de primera instancia durante 10 años. Sí. Después fui miembro del tribunal de apelación siete años y hace dos que estoy en la Corte y cada paso que uno da tiene que tener el acompañamiento de la familia, el apoyo, porque realmente el trabajo del juez es un trabajo muy ingrato. Eso hay que decirlo. Los que somos jueces sabemos de la ingratitud, de la dureza, de las decisiones que tenemos que tomar de repente, de la invocularidad. un trabajo ingrato. Porque el que pierde un juicio normalmente le culpa al juez y el que gana el juicio asume que lo ganó porque solamente tenía razón. Entonces la figura del juez o la figura de la justicia o la figura del poder judicial normalmente no es tenida en cuenta en el resultado beneficioso pero sí en el resultado perjudicial. Y al respecto tampoco queremos los aplausos, o sea, eso es algo que somos muy conscientes. El poder judicial es un poder judicial que normalmente es criticado en la mayoría de los países. Siempre hay un grado importante de insatisfacción ciudadana de requerimiento especialmente de una mejora en la prestación. Siempre estamos en proceso de ello. Pero suele ser un trabajo muy duro, muy solitario precisamente cuando uno es juez individual, cuando es juez unipersonal como en el caso del juzgado a primera instancia en donde uno se sienta solo en el escritorio y tiene que resolver las cuestiones solos o por lo menos de repente puede consultar con algún colega, con algún camarista amigo, algún profesor en la facultad amigo, pero la decisión es absolutamente personal y la responsabilidad también. ¿Hubo casos difíciles en la carrera del ministro Martínez Simón? Sí, en 18 años de juez tuve muchos casos difíciles, complejos, difíciles de resolver y pesados de resolver. Me tocó en suerte por ejemplo... ¿Y qué uno hace? ¿Se pone duerme con la almohada así para arriba mirando, pensando, calculando? Si uno llega a tener que resolver un caso así muy difícil, digamos, ¿cómo? Siempre sostuve que si uno actúa a buena fe Dios te cuida. Siempre sostuve eso, sí. Es decir, uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo aunque después se haya dado cuenta que se equivocó, somos humanos, nos equivocamos todos los días, no somos infalibles. ¿De alguna vez se retractó el ministro Martínez Simón? Cambié de criterio varias veces en temas jurídicos con respecto a formas de resolver una cuestión, antes la resolvía de una forma, después la resolvía de otra. De hecho, eso es algo natural, la persona que no cambia criterio no evoluciona. Es decir, yo a los 30 o 40 años de ser juez sigo pensando como el primer día no habré progresado y justamente la jurisprudencia se trata de eso, seguir progresando, seguir interpretando, de ver que uno antes se equivocó y tener el valor de decir, no era así, ahora sostengo otra posición y sí, 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 lo hice, lo hice, no muchas veces, pero sí, pero lo digo en mis sentencias. Antes sostenía este criterio y desde, incluso si tengo guardado el dato, desde tal fecha cambié de criterio y explico por qué. Porque eso es bueno hacer, es bueno decir por qué uno cambia de criterio, no simplemente cambiar y tampoco cambiar todos los días. Uno madura, ¿verdad? Uno madura, sí, madura o se da cuenta de que entendió de una forma y había sido que era de otra o se ha escribido a dos escuelas por decirte algo que hoy está superado. El tema de la caducidad, enero corre, enero no corre. Para los abogados que están viendo el programa me entenderán perfectamente hasta que vino la ley que dijo, enero no corre, se acabó la discusión. Pero antes era, enero sí corre, enero no corre, entonces yo podría sostener una teoría y después adoptarla a otra. Sí, me tocó en suerte tener que ajustar criterios durante estos años, pero fueron algunos, no muchos, pero asumiendo los motivos de ese cambio. Bueno, muy importante y cómo enfrenta el ministro Martínez Simón o en general los nueve que están ahí en la corte, cómo enfrentan la injerencia o en el caso acá del ministro Martínez Simón específicamente, la injerencia política en decisiones judiciales justamente de políticos que están ahí en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, los legisladores que litigan como abogados también o son dueños y o socios de estudios jurídicos importantes con litigios sobre magistrados y funcionarios. ¿Cómo se sanja esta historia? Voy a tratar de dividir un poco la pregunta en segmentos que me parecen importantes. ¿Cómo lo? Me parece muy bien. En primer lugar, no solamente la política. Yo creo que hay muchos estamentos interesados en influir en el poder judicial, la misma prensa, los grupos de poder económico, las personas que manejan intereses. Es decir, no hay que satanizar tampoco a la política como el único ámbito del cual podría venir algún tipo de injerencia en el poder judicial. Voy a contar una experiencia personal de forma absolutamente honesta y mirándote a la cara te puedo decir jamás en estos años me han llamado a pedir un sentido a una sentencia y no lo voy a no voy a empezar ahora. En ese sentido tengo que ser muy claro en razón de que si a mí me preguntan si alguna vez me indicaron cómo resolver una causa en 18 años jamás pasó eso. Ni internamente es decir, ni un ministro de la corte cuando yo era juez o era miembro de un tribunal de apelación y menos ahora que estoy en la corte y una prueba que me parece eficiente sobre este punto es la del año pasado en junio del año pasado sacamos una resolución sobre la cual había mucho interés social especialmente de la prensa y de la sociedad civil que el tema si se accedía o no a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. y la resolución que sacamos absolutamente jurídica y sin tomar en cuenta ninguna de las opiniones y ahí podría haber muchísima gente del ámbito político de ámbitos empresariales interesadas que eso no sea pública la corte sacó 8 a 1 que sí que tenía que accederse a esos registros porque eran registros que respondían a la ley de transparencia y consecuentemente tendrían que estar al acceso de las personas con todos los contras que podría tener es decir que uno podría inmiscuirse realmente hasta en las finanzas personales de un funcionario público pero entendimos que era más importante que eso sea transparente y fíjate que en ese punto realmente como te digo podría haber habido presiones políticas que nosotros no recibimos juzgamos el caso jurídicamente y los casos que seguimos jugando lo hacemos jurídicamente hay mucho descreimiento en nuestra sociedad Bruno eso es bueno decirlo nosotros pasamos por una crisis de institucionalidad en el sentido pero no mucho descreimiento hay descreimiento con respecto a todos el pueblo judicial no es monopólico en ese sentido o sea la gente descree de los políticos de los empresarios los tres poderes de los poderes de los entes públicos de los entes privados sabemos eso acá creo que nos reunimos entre tres paragüeños y empezamos a hablar mal de cuánto organismo público-privado está en el denominador común denominador común y eso es algo que nos va a costar probablemente una generación o más revertir y eso se revierte con pruebas y así damos un paso para adelante y parece que damos tres para atrás porque enseguida aquello de la sentencia por ejemplo que fue muy importante en el tema de transparencia aparecieron palos por otras cosas parece que retrocedemos pero es un camino que vamos construyendo siempre hacia adelante con respecto con respecto al tema de la injerencia de ciertos estamentos en el consejo de la magistratura en el cobrado de un juiciamiento mi posición es muy clara y la dije varias veces en el 92 se apostó por un modelo siempre va a haber un ente que meta jueces al sistema y siempre va a haber un ente que saque jueces del sistema eso acá y en cualquier país del mundo tiene que haber alguien que nombre y tiene que haber alguien que destituya se apostó por un modelo que tenía un perfil marcadamente llamémosle político yo creo que es el momento de cambiar eso tiene que pasar por una constituyente y creo que en la próxima constituyente debería probarse otro sistema no propongo ninguno tengo un pensamiento al respecto pero no propongo ninguna obra en el cual apostemos a una conformación distinta del ente probablemente con menos componente del poder legislativo con menos componente del poder ejecutivo con más componentes académicos podría pasar por ese lado es decir apostar a un modelo que signifique un cambio con respecto a algo que evidentemente no es que no funcionó pero con respecto a que hay muchas críticas con respecto a este los tiempos cambian también y la constituyente cuando a criterio del ministro Martínez Simón yo no querría responder eso porque es una decisión política es importante porque todo el mundo quiere eso también no 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 tengo la idea con respecto a la fecha si tengo el convencimiento de que cuando se manifieste eso el poder judicial debería ser por lo menos escuchado de conformidad algún pensamiento que tenga que ver con el organigrama y con las funciones y hay temas muy delicados con respecto al tema de la inconstitucionalidad erga omnes o no la corte suprema de justicia si declara erga omnes o no hoy día la mayoría de la gente piensa que no es erga omnes sin embargo hay un criterio muy interesante que dice que si erga omnes cuando la corte resuelve en pleno te cuento brevemente pero me gustaría que pueda usted allanar eso o sea para que la gente entienda eso de ese término que viene del latín tengo entendido oponible a todos ah si oponible a todos y eso se utiliza cuando si uno revisa la constitución cuando la constitución habla de las de las competencias de la sala constitucional formada por tres ministros dice conocerá y resolverá de las acciones y excepciones en constitucionalidad cuya resolución tendrá efecto en el caso puntual y concreto no es erga omnes es para el caso pero cuando habla del pleno dice es competencia la corte dos puntos uno de los incisos dice conocer y resolver sobre acciones en constitucionalidad punto entonces la pregunta es por qué el constituyente cuando habló de la sala dijo para el caso concreto y cuando habló del pleno no dijo eso pero hoy día seguimos discutiendo si tiene o no entonces habría que aclarar bueno y ese caso por ejemplo puntual que me viene ahora a la mente que fue tan sonado y que tengo entendido todavía nos sacó una resolución la corte suprema TX Panamá concerniente o vinculante a la municipalidad asunción la famosa ese litigio que hubo que sigue estando ahí habiendo y todavía no se tiene una resolución de la corte suprema de justicia al respecto se podría rever eso cuanto antes antes inclusive que antes del 10 de octubre o sería porque asume nuevas autoridades pues en ese momento o sería muy difícil esto independientemente de la cuestión de fondo sobre la cual no me voy a pronunciar porque puede integrar eventualmente la corte para resolver el caso pase o no el 10 de octubre la resolución va a tener efecto con respecto al órgano no es una cuestión de vincular a la autoridad hoy en ejercicio o la que va a venir sino que la resolución va a afectar a los entes que están litigando si no ya sé que son los entes pero justamente va a tener más clara la película cuando uno tenga la posibilidad de estar ahí pero esto es totalmente me surge ahora no tengo nada que ver con esto pero la informatización de la justicia ya habló acá el ministro Alberto Martínez Simón aún no se completa al parecer en todo el territorio ya dijo vamos más rápido de lo que temíamos que íbamos a ir por suerte y bueno hay que lograr justamente la rapidez y la desburocratización en el sistema jurídico porque eso va a ayudar mucho a eso ¿verdad? Muchísimo hay datos muy elocuentes y en todas las instituciones a nivel nacional eso es lo que hay hoy día compramos pagamos vendemos tenemos todos los servicios en el teléfono la manera en que nos ahorramos tiempo es increíble yo viniendo acá hablaba con varias personas de mi staff de mi gabinete o gente de la corte solucionando problemas para mañana para la semana que viene etcétera o sea uno trabaja prácticamente mientras maneja ponen el speaker y va solucionando problemas bueno volviendo al tema de la justicia del poder judicial de la responsabilidad de los nueve ministros de la corte suprema de justicia ¿quiénes controlan justamente el andamiaje de la justicia? ustedes los nueve ministros ¿quiénes son los que controlan ese andamiaje? toda la superintendencia del servicio de justicia está a cargo de la corte no como ente único nosotros tenemos muchos sistemas de control es decir el poder judicial por la corte suprema controla por supuesto a los funcionarios judiciales a los jueces a los abogados tenemos poder de superintendencia de disciplinarios sobre todo ellos a los escribanos también a los oficiales de justicia a los rematadores es decir todas las personas vinculadas al servicio de justicia están bajo la superintendencia del control disciplinario de la corte pero todo el poder judicial está sometido a una serie de controles empezando por contraloría por jurado un juiciamiento para los camaristas para abajo por juicio político para los ministros de corte fiscalía general de la república por supuesto en caso de que haya que algún funcionario o algún juez cometa un acto delito un crimen la prensa yo creo que en este sentido es muy importante el control ciudadano y el control de la prensa son factores determinantes en el equilibrio que tienen que haber porque son los primeros que dan la voz de alerta cuando pasa algo podríamos decir a veces interesado no, no importa pero ya lo dijo algún pensador prefiero siempre que haya una libertad de expresión aunque haya un silencio amordazado es decir nosotros necesitamos necesitamos que haya libertad de expresión libertad de investigación y en ese sentido creo que la corte dio pruebas inequívocas en ese fallo y en otros que dictaron hay un caso un link que dice realmente anterior a ese muy importante que fue aquella primera demanda por la cual la corte permite el acceso de una persona a las cuentas y a los salarios de la Municipalidad de San Lorenzo establece una serie de principios que trae la Corte Interamericana de Derechos Humanos que después se convierte básicamente en la ley de transparencia que tenemos hoy día bueno y hace poco hace un par de días atrás o la semana pasada el doctor Eugenio Jiménez dio la voz de alerta de un respecto a un sector a un sector del Poder Judicial que estaba a través de abogados ese tipo de cosas estaba cobrando tengo entendido responsabilidades monetarias de otra gente a ver si no puede aclarar eso eran funcionarios judiciales que ejercían como abogados y funcionarios públicos que ejercen como abogados habiendo prohibiciones legales al respecto desde el miércoles de la semana pasada hoy se cumple y eso se está corrigiendo si, si, si ya estamos en la investigación tenemos una lista preliminar de los funcionarios judiciales que están en esto vamos a tomar por supuesto las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes porque es un hecho grave también vamos a proceder y ahí viene una ventaja de la digitalización vamos a proceder cuando tengamos determinado a cerrar la firma electrónica de esos abogados de manera que ellos ya no puedan acceder al portal de gestión ya no puedan hacer los trámites electrónicos porque hoy mucha gente tiene la firma electrónica de abogado y puede ingresar siendo funcionario público nosotros tenemos la llave de eso y por supuesto le vamos a cerrar es una de las grandes ventajas del sistema digital que vamos a manejar ahora la posibilidad realmente de implementar este sistema pero hay una demanda es justamente un funcionario de ahí que fue el que supuestamente el que manejó eso que fue descubierto por el ministro o que le alertaron al ministro Eugenio Jiménez si era un funcionario judicial ya identificado no es el único caso por eso que estamos abriendo la investigación con respecto a las personas los funcionarios judiciales que están pero no nos queremos quedar solamente en los judiciales sino extendernos a todos los funcionarios públicos porque las prohibiciones generales de modo tal a que ellos sean excluidos de la posibilidad de tramitar expedientes bueno es obligatorio por ejemplo ministro recibir un informe anual por parte de los jueces es una obligatoriedad en el poder judicial pero no anual nosotros recibimos informes periódicos justamente ahora a fin de este mes a fin del mes de agosto tienen que hacer los jueces de todo el país de todas las instancias o sea estamos hablando de jueces de pago de primera instancia cámara de apelaciones tienen que hacer un informe cuatrimestral sobre el estado de dependencia lo que nosotros llamamos los autos para resolver o los autos para sentencia con la fecha en que entraron en autos para resolver y eso produce por supuesto un catalizador importante para el dictado de las resoluciones se dictan sentencias en gran número y nosotros vamos monitoreando porque en abril hicieron el al cierre del primer cuatrimestre el informe y nosotros vamos a hacer un comparativo a agosto si esa curva creció si esa curva bajó es un buen sistema una suerte de tamiz ¿verdad? si una suerte yo soy un convencido que el control es uno de los a los cuales tenemos que estar absolutamente pero nosotros tenemos que ser los primeros abiertos abiertos los primeros tenemos que ser los primeros a ser controlados entonces nadie se puede enojar porque le controlen cuántos expedientes tiene desde cuándo porque es obligación nuestra cuando ustedes se reúnen las cámaras y micrófonos están abiertos nosotros transmitimos en directo nuestras plenarias nosotros transmitimos los miércoles alrededor de las 8 8 y media de la mañana hasta más o menos 10 y media 11 tenemos nuestras plenarias ordinarias las extraordinarias también las transmitimos la ley solo nos obliga a transmitir las plenarias donde elegimos ternas pero nosotros decidimos transmitir todas todas las ordinarias las extraordinarias resolvamos que le resolvamos traemos tenemos la dirección de comunicaciones trae las cámaras y levantamos a la web tenemos TV Justicia que dentro de poco a lo mejor ya va a ser un canal también así sí 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 estamos trabajando en eso TV Justicia TV Justicia funciona ahora en YouTube uno pone TV Justicia Paraguay y puede seguir todo este cambio trajo la gente joven ahí ya se estaba armando antes ustedes los joven los ministros me parece que ustedes son los que trajeron no no TV Justicia hay que reconocer ya era un proyecto bastante antiguo sí 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 a lo mejor le dimos algún nuevo cari algún nuevo impulso pero el proyecto ya estaba siendo ejecutado conseguimos una donación importante del gobierno de China Taiwán es muy generoso los amigos de China Taiwán en ese sentido nos proveyeron de fondos para la compra de equipos para la instalación y si Dios quiere vamos a tener nuestra propia TV Justicia tal cual tiene muchísimos poderes judiciales del mundo donde podamos tener realmente una comunicación lo que hablábamos al principio la comunicación mucho más directa con la ciudadanía bueno últimamente se implementó esto que es importante consultar acá al ministro Martínez Simón que las partes litigantes por ejemplo puedan revisar entre comillas sus expedientes ¿no se estaría en esa acción violando el secreto profesional? la primera pregunta y respecto a esto y con esto también los clientes serían los juzgadores de los trabajos de los profesionales que están trabajando para que se resuelva el caso X ¿verdad? es una consulta en primer lugar las partes tienen que tener acceso irrestricto a su expediente y lo que nosotros buscamos es que la parte a través de su teléfono celular pueda acceder al expediente de hecho lanzamos una campaña que está en la página web de la corte que dice que se llama el expediente judicial electrónico es tuyo si usted entra a la página va a ver en el banner principal creo que en el número 2 o en el número 3 ya está el expediente judicial electrónico es tuyo le invitamos a la ciudadanía a que concurra una vez al palacio de justicia a tomar el número de usuario se le concede una contraseña que el cambie inmediatamente y él puede entrar a ver 24 horas al día 7 días a la semana su expediente porque ¿qué queremos? queremos que el ciudadano no su abogado solamente el ciudadano que está litigando no otras personas porque ahí sí afectaríamos la privacidad de las personas el ciudadano que está litigando él vea su expediente y controle nuestro trabajo pero controle también el trabajo de su abogado claro controle el trabajo del abogado vamos a transparentar todo es decir el que nada teme el que nada debe eso del secreto profesional ya el secreto profesional es una relación entre el abogado y su cliente el abogado es el que no puede contar a otras personas claro pero nosotros queremos poner en la mano del ciudadano toda la transparencia posible del caso todo el expediente que él pueda ver desde esa tablet o desde su teléfono celular su juicio bueno ya decíamos el ministro Alberto Joaquín Martínez Simón tiene 52 años y seguramente el ministro ya dijimos él sabe ya nos dijo que es el más joven de la Corte Suprema de Justicia y si pretende él jubilarse como todos queremos jubilarnos alguna vez debe entonces trabajar todavía 25 años 23 años más específicamente hasta llegar a los 75 es así o sea que 18 años más 23 años para jubilación de Martínez Simón del ministro solo Dios sabe que vamos a hacer mañana es decir en la constitución nosotros mantenemos el criterio firme convencido pero mucho antes que yo sea siquiera juez de primera instancia de que al ministro de corte se le aplica el artículo 261 del código perdón de la constitución de la república siempre es argel hablar de artículos pero se le aplica ese artículo que marca que la cesación del ministro se produce al cumplir 75 años no el 252 que habla de los 5 años que es aplicable para los magistrados del tribunal de apelación para abajo por lo tanto la respuesta es sí ahora si yo me voy a quedar hasta los 75 años yo no tengo la bola de cristal y como te dije Dios sabe donde voy a estar mañana pero usted se siente bien ahí verdad perfectamente es un cargo en el cual me siento muy útil personalmente hablando digo con todos los defectos y con todos los errores que puedo humanamente producir consciente de que los voy a producir porque soy humano pero con la firme intención de que sean la menor cantidad y lo más pequeño posible y con un gran borrador para que los casos que me equivoque pueda corregirlos y no volver a incurrir en ellos pero hablando siempre de absoluta buena fe siempre de absoluta buena fe yo como te dije hace un rato si actúas de buena fe Dios te cuida que bueno esto de una catarsia acá con el doctor Martínez Simón realmente yo estoy muy satisfecho de poder dialogar así con una persona que se nota tiene criterio formación y profesionalismo evidentemente bueno estamos ya llegando al final más o menos pero hay algo que no puedo dejar de preguntar acá al ministro el caso último de la desafiliación de la ANR como se presentó este caso y teniendo en cuenta que los jueces no pueden entrar o estar afiliados mejor dicho a ningún partido político y en el caso suyo como fue la cosa sí ese fue un caso bastante llamativo bastante hoy ya anecdótico sí el jueves pero lo mismo es importante repasarlo sí 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 el jueves en hora de la noche me avisa mi jefa de gabinete que había explotado esto en redes yo realmente ya estaba durmiendo recibo el mensaje y tengo todavía los mensajes que me envió ella revisa y me dice que tanto ella como yo estábamos figurando como afiliados al día siguiente se arregla los técnicos de la ANR bajan la página arreglan y suben una correcta pero en el interim como yo no sabía que se iba a arreglar tan rápido envío una nota muy respetuosa al presidente del partido al diputado Aliana Pedro Aliana y le pido que por favor sacara mi nombre de la lista de afiliados porque yo no estaba afiliado pero eso es algo Bruno es bueno decirlo que hubiera hecho sea el partido que sea si aparecía mi nombre en la lista de afiliados al PLRA del Partido Revolucionario Federalista del PDP del Partido Demócrata Cristiano hubiera reaccionado de la misma forma que fue simplemente para la protección de mi nombre y especialmente de mi oficio quienes tenemos el oficio de juez seamos jueces de paz de primera instancia camarista o ministro de corte tenemos el oficio de juzgar no podemos estar afiliados a un partido político tienen que ser neutrales podemos tener podemos estar asociados a otros a otras asociaciones pero políticas no entonces como yo no sabía que se iba a solucionar tan rápido y en ese sentido felicito realmente al Partido Colorado la prontitud con que reaccionó y arregló aquello si hubiera sabido que se iba arreglando rápido no hubiera enviado la nota pero simplemente lo hice en el entendimiento de que si tardaban en arreglarse dejar constancia de que yo no soy nunca me afilié ni al Partido Colorado ni a ningún otro partido nunca hice política partidaria en mi vida y por supuesto tengo una ideología voto en los en cuanto a elección hay siempre voté por candidatos que me convencieron que me convencieron en sus proyectos etcétera pero nunca jamás me afilié y te digo hubiera tenido la misma reacción sea el partido que sea no fue ni mucho menos intención de denostar contra el Partido Colorado un partido centenario el más grande del país que tiene una incidencia política gravitante siempre no es mi intención hacerlo no fue mi intención hacerlo y te digo tampoco hubiera sido mi intención agredir a ningún partido pidiéndole esa referencia tampoco creo que sea un acto agraviante simplemente una aclaración que yo envié pidiéndole al presidente del partido que retire mi nombre de la lista me parece muy honesto bueno cuál sería el rol según el ministro de la corte Martínez Simón que debería cumplir o imprimir la justicia paraguaya a su entender de cara a transparentar sus acciones y dar posibilidades a que todos los connacionales todos los connacionales y aquellas personas que están acá en este territorio puedan confiar y contar con una justicia justa y barata y cuándo va a llegar ese momento la pregunta y si es partidario usted esto mismo también lo que hablamos antes de empezar el programa la comunicación nosotros realmente tenemos muchísimos proyectos ya en ejecución de los cuales yo creo que muchos de ellos te están enterando ahora en esta charla que no sabía porque probablemente nosotros no cumplimos con comunicar debidamente lo que estamos haciendo nosotros tenemos por ejemplo imperando las 100 reglas de Brasilia que nos compromete como Estado a dar la posibilidad que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia eficaz eficiente eliminando todas las diferencias con una especial atención a los grupos vulnerables en ese sentido el sistema de justicia que no compone solamente el poder judicial sino que también componer la Fiscalía General del Estado el Ministerio de la Defensa Pública la Sindicatura General de Quiebra es decir es un pool de entes que trabajan muchas veces se identifica solamente el poder judicial nosotros trabajamos permanentemente en eso y eso que señalabas en el final de tu pregunta vinculamos a cómo la cómo la gente va a ir confiando en esos sistemas va a pasar por comunicación eso justamente es lo que se pretende la gente debe de confiar en su justicia va a pasar por comunicación y por algo que me duele mucho decirlo por tiempo que probablemente esta generación que estamos nosotros ahora viviendo no va a gozar de la buena fama que queremos gozar vamos a tener que invertir en toda esta generación para que la próxima generación de jueces tenga realmente el sitial que corresponde a una justicia creíble pero hay que empezar a trabajar ahora ahora yo por lo menos ya no voy a ver esa parte yo tampoco es mucho más joven acá el ministro pero nos va a llevar años nos va a llevar años a quien agradecemos realmente el hecho de que se haya molestado venir hasta acá y charlar con nosotros con ustedes que están ahí a través de las cámaras del canal 21 viéndolo y sintiéndolo también aquí a través de PM online muchas gracias a las órdenes hasta cualquier momento ministro no es ninguna molestia Bruno al contrario un gusto grande venir hasta acá hasta el estudio agradecido por la invitación un gusto enorme haber compartido contigo escuchado música magnífica buena música y gozado del café a café que les felicito le dije a la señora cuando vaya lo de Bruno Masi Mariel dijeron pruebe el café porque es bueno realmente hace un rico café Mariel que está con nosotros acá hace muchos años y despedimos al ministro con Lionel Richie a ver say you say me que también le gusta acá say you say me y que también le gusta